Hola, soy Ulises Gudiños de TWT Advisors, estaremos en el stand número 27 en la Expo Golf. Estaremos muy atentos de tus necesidades de patrimonio a corto y mediano y largo plazo. Visítanos. Hola amigos, soy Gerardo Herrera de Chilwey, los esperamos el 20 de noviembre en la Expo Golf para que vean todos nuestros productos marca 100% mexicana. Los invitamos. Soy Patricia Cabral, directora comercial de este bellísimo campo de golf, Los Camachines y Fonavaca, y los quiero invitar para que nos visiten en la Expo Golf el próximo 19 y 20 de noviembre en City Baranás. Los esperamos. Buenos días desde España, desde la Costa del Sol, Costa del Golf. Quiero saludar a los organizadores de Expo Golf en México y aprovecho la oportunidad para agradecer el gran honor que me supone el que me hayan invitado como oponente a este gran evento del 19 y 20 de noviembre de este año, que estoy seguro que va a ser el gran encuentro de la Industria Golf de Latinoamérica. Chau. 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 Chau.